Los antiguos polucones se dividieron a causa de la denominada cuestión del sacristán. Un acontecimiento ocurrido al interior de la iglesia en el año 1856, que terminaría con la formación de dos partidos políticos, uno clerical y el otro laico denominado nacional o bombarista, por sus líderes Manuel Mon, presidente de la república, y Antonio Dara, su ministro del interior. Este partido político, fundado el 26 de diciembre de 1857, tuvo un marcado tono laico. Sus principios doctrinales fueron el mantenimiento del orden, el progreso material e intelectual y la independencia y supremacía del poder civil por sobre el eclesiástico en materias de gobierno. En su declaración de principios se sostuvo, un gobierno fuerte es la única manera de afianzar el orden. Solo si se consolida el principio de autoridad y de orden, puede vencerse en reformas políticas. El Partido Nacional fue un gran actor político durante el siglo XIX. Apoyó la candidatura de José Manuel Balmaceda y participó en su gabinete, pero al estallar la revolución de 1891, se alineó con los enemigos del presidente Mártir, y tras ello el partido comenzó a declinar para desaparecer en el año 1930. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!